El fallecimiento del carismático Anthony Burdain ha dejado el mundo de la cocina de luto, pero también nuestros corazones. Nuevos y reveladores datos de su suicidio salen a la luz 24 horas después de su triste marcha. Convertido en uno de los chefs más queridos de la televisión, este maestro de la cocina de 61 años se marcha en extrañas circunstancias que ya están siendo investigadas por las autoridades francesas. Lo último sobre este caso que ha revelado el fiscal de Colmar, Cristian de Roquiñi, es que el ahorcamiento se llevó a cabo con el cinturón del albornoz del hotel donde se hospedaba, el lujoso Le Chambard Hotel. Además, también informó de que por el momento no hay indicios de asesinato ni terceras personas implicadas en el caso. No hay ningún elemento que nos haga sospechar que alguien entró en la habitación en ese momento, explicó a la agencia The Associated Press. Tampoco hay indicios de violencia en su cuerpo que pudieran llevar a sospechar la intervención de alguien externo en esta muerte. Por el momento no se sabe el motivo que llevó al estadounidense a quitarse la vida de esta forma. Con el fin de esclarecer este caso más se están llevando a cabo pruebas toxicológicas que confirmarán si el fallecido tomó algún tipo de medicamento, droga o alcohol que pudiera haber contribuido a su fallecimiento. Suscríbete a nuestro boletín felizmente casado con la actriz Asia Argento y locales de éxito en Nueva York, Miami y Washington. Parece que ninguno de estos puntos a su favor fueron más fuertes que sus ganas de irse. Se caracterizó por su originalidad en televisión y, sobre todo, por su manera especial de contar las cosas. Como buen novelista y escritor tenía el don de la palabra y hablaba con sinceridad de su vida y sus adicciones, haciendo de sus espacios televisivos uno de los favoritos de la audiencia por su naturalidad y cercanía. Celebridades como Christine Tengen o el actor Patton Oswalt quisieron despedirse de él en las redes por la buena sintonía que siempre transmitía y el buen sabor de boca que nos dejaba con sus platos y su alegría. El nos hizo tener menos miedo de lo desconocido, ha dicho Barack Obama de su pérdida, buen viaje compañero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!